Efectivamente, Adolfo de la Vega y la Madrid están vecinos de esta zona cortando la circulación vehicular ya desde hace más de una hora, en reclamo que se tomen unas medidas con un trampolín que existe acá en las inmediaciones en lo que en algún momento fue o habría sido un complejo en construcción y que quedó, bueno, lo que se hizo en la Casa del Bicentenario, en este lugar, y detrás de ellos estaban unos viejos piletones y también este trampolín. Ellos mencionan que en ese trampolín, lamentablemente, han caído chicos y el último que se ha subido y ha caído de ahí ha sido Axel. ¿Esto fue cuándo, me dijo? El lunes a la noche. ¿El lunes a la noche? Sí, aproximadamente 10 y 20, 10 y cuarto de la noche. Cayó él de ahí, bueno, hoy está grave, está internado en el Hospital Padilla, tiene tractura de cráneo y, bueno, está bastante complicado. Lo único que pedimos es que la gente que es responsable, sea de la municipalidad, no sabemos bien, que vengan, necesitamos que lo derrumben al trampolín porque eso no tiene ninguna seguridad y, bueno, no es el primero que cae. Ya hay varios chicos que se cayeron, varios que murieron ahí. Entonces lo que pedimos es eso, porque si no vamos a seguir con los cortes y ya mañana haremos de la Marte Luna hasta la Avenida Roca porque queremos una solución. Hoy ya no queremos otro Axel que sea que caiga de nuevo. Nos decía usted, padrino, sobrino, que, bueno, Axel es uno, pero los chicos habitualmente usan, suben a ese lugar. Sí, para distintas, o sea, hay chicos, chicos que por ahí vienen a la cancha, que hay una cancha cerca de ahí y, bueno, después se les escapan por ahí los padres y van jugando, son criaturas que les llaman la atención y se suben. Ahí ya, este, ya pasaron malas cosas y no es el primero, mi sobrino que está con él, que se ha caído. Ahí ya han encontrado una chica muerta, pero después, pues, a través de esa criatura que cayó y se ahogó y murió, han decidido taparlo, los piletones. Pero los trampolín nunca lo han desarmado, siempre han quedado ahí. Sí, nosotros lo único que pedimos es que eso lo derrumbe, porque ya no tiene sentido de que eso esté ahí, para que no haya más víctimas, no haya otro chico como ha caído mi sobrino, que él está peleando la vida ahí en la... él está en terapia del... Eduardo. Y, bueno, es crítico, él está en un estado grave, pero, bueno, como nosotros tenemos fe en Dios que Dios lo va a sacar de ahí y, bueno, estamos con las partes médicas que nos dan todos los días, que hoy día lo han dicho que había un poquitito de mejoría, pero esto es lento. Llega 10. 17 años. 17 años. 17 años, sí. Tenemos consultas desde estudios, sí. Sí, Eduardo. Quisiera saber hace cuánto tiempo está esa obra inconclusa y si los vecinos formalizaron algún reclamo y recibieron alguna respuesta hasta el momento por parte de alguna autoridad, ya sea provincial, municipal o quizás es una empresa privada. La verdad es que se lo trasladamos a la consulta, este trambolín, según lo que entendemos todos en Tucumán, bueno, tiene ya muchos años ahí en ese lugar, en ese estado. ¿Hay alguna vez, hubo alguna vez un pedido formal que se recuerden de vecinos a alguien por escrito? Sí, hay vecinos. Si no, los funcionarios suelen decir, no me ha llegado a mi escritorio ningún peligro. Claro, hay vecinos que dijeron que sí, hicieron varias notas de acá del barrio Batalla, pero nunca han tenido respuesta de nada. Porque, claro, el interés... ¿Ustedes hacen este pedido ahora en forma pública? Pública, sí. Si no, bueno, si no tenemos respuesta, ya, no sé, creo que nos tenemos que juntar entre todos los vecinos y derrumbarnos nosotros. Y lo vamos a derrumbar porque no queremos otras víctimas más, no queremos, no queremos. No queremos otros hermanos, ni otros niños, ni nada. Venga, 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 venga. ¿Qué es lo que nos ha dicho? Yo le quiero decir, así, porque Axel, así, un buen amigo, yo lo conozco como amiga, todo. Se han ocurrido varias cosas, ya han encontrado chicas muertas, se ha caído también un chico, la última vez, la chica del frente, se ha caído de ahí, eso hace bastante años. Usted sabe ahí, como te dice en el Vicente Norte, ahí van chicos también, que hay un jardincito, todo ahí, ¿ve? Los niños se pueden cruzar, jugar algo, se pueden caer, hay una cancha, como ha dicho la señora, recién ahí también de fútbol, todo, entonces no queremos que ocurra otra cosa así. Lo tienen que derrumbar, así como los años que tienen, ¿entiendes? O se puede derrumbar solo en algún momento, o no sé, tantos años que tienen, pero queremos que lo derrumben. No queremos... Sin lugar a dudas, significa un peligro. Hay una escuela a dos cuadras y todos los adolescentes salen de la escuela y se vienen a molestar ahí. No queremos que ocurra otra desgracia, porque tal vez no tienen conciencia de la consideración que tienen que subirse ahí, vienen, se suben por molestar, por joder, y se caen. Es un peligro. Es mejor tomar medidas ahora antes que tengamos que estar lamentando otro hecho como este. Seguramente ya lo están lamentando, lamentar, lamentar. Bueno, es la posición de reclamo que tienen los vecinos de esta zona de Avenida La Madrid, Avenida Lujo de la Vera y La Madrid, en esta manifestación que están concretando justamente acá en este lugar y que prometen repetir en la medida que no encuentran respuestas a este pedido que están haciendo. Que se derrumbe ese lugar, que se derrumbe ese trampolín que está ubicado en ese lugar. Cabría preguntarse muchas cosas, cosas de por qué a veces se permite que los chicos lleguen, que no se ha enrejado, que no se ha tomado alguna medida, pero de todas maneras es el planteo que seguirán haciendo hasta tanto se haga algo, las autoridades se ocupen de resolver este problema que para los chicos en general representa este peligro, diríamos. Seguro. La vieja construcción. Seguro. Ojalá Axel mejore en su estado de salud, vamos a rogar por eso en primera instancia. Que no haya otro Axel y que las autoridades tomen cartas en el asunto, porque esto data de hace varios años, conforme los testimonios que estuviste recogiendo en este móvil en vivo y en directo y que o se concluya la obra o como bien dicen los vecinos, se derrumbe este trampolín. Muchísimas gracias Eduardo. Hasta luego, buenas noches.